¿Tú sabes qué es un glaciar? Más o menos tengo el conocimiento. Bueno, vamos a ver lo que es un glaciar con nuestra compañera Jassi B. Silva de Jugando con el Conocimiento. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en su cápsula jugando con el conocimiento con un tema bastante relevante. ¿Ustedes saben qué es un glaciar? Acompáñenme a ver qué nos dicen algunos compañeros universitarios. Hola, chica, una preguntita súper rápida. ¿Tú sabes qué es un glaciar? Es una barra de hielo, ¿no? O sea, como un isleo de hielo. ¿Un glaciar? No. No. Pues no sé, como algo así de hielo. Un glaciar es un concentrado de hielo que está en medio del océano, ¿no? Gracias. De nada. Bueno, es una masa de hielo que se encuentra en los océanos, suspendida. ¿Un glaciar? Sí, de nada. ¿Tú sabes qué es un glaciar? Un glaciar es este... como pedazos de hielo. ¿Tú sabes qué es un glaciar? ¿Tiene una formación de hielo? Gracias. Es de hielo. ¿Qué más es que venga la mesa? Lo que está en el pueblo norte. Ajá, de las montañas de hielo. Gracias. ¿Tú sabes qué es un glaciar? ¿Un glaciar? ¿Alguna idea? Con respecto a geografía, se podría decir que es la recopilación del agua, que se va haciendo a varios por millones de años y se hace lo que es como un tipo de hielo. ¿Tú sabes qué es un glaciar? ¿Es de lo del hielo? ¿Tú sabes qué es un glaciar? Un glaciar no. Un glaciar es lo que está en el Atlántico, ¿no? Creo. Algo más que te da en la mente. Como un... ¿Qué podría ser? Pues imagino que un... Como una montaña de hielo o algo por el estilo. Así es. Gracias. Así. Como se dieron cuenta, algunos compañeros universitarios supieron la respuesta y otros no. Un glaciar es una masa gruesa de hielo que consta de tres partes, circo, lengua y valle. Acompáñenme a ver esta información que le hemos preparado. Un 10% de la Tierra está cubierto de glaciares. Estos almacenan la reserva de agua dulce más grande del planeta. Y si se derritiesen, el nivel del mar aumentaría alrededor de unos 70 metros, provocando un efecto devastador. Un glaciar es una gruesa masa de hielo que se origina en la superficie terrestre por acumulación, compactación y recristalización de la nieve durante periodos muy largos de tiempo. Su existencia es posible cuando la precipitación anual de nieve supera la evaporación en verano, circunstancia que se da mayormente en los polos y en zona de montaña. Todo comienza cuando la nieve caída cambia su estructura para convertirse en un primer momento en nieve granular. Después, la evaporación y recondensación del agua causan la recristalización, conocida como nevisa, y finalmente se crea el hielo glaciar. Un glaciar consta de tres partes. Circo, zona donde se produce la acumulación de hielo. Lengua, masa de hielo que circula valle abajo. Y valle, por el que circula un glaciar. Su tamaño depende del clima de la región y el color varía según los materiales que arrastre. Esto fue todo de su cápsula jugando con el conocimiento. En cámara mi compañero Juan Camacho. Yo soy Jassi B. Silva y nos vemos en su próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!